Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a comentar un tema que he encontrado nuevo, trata sobre la optimización de memoria, los LLMs. He hablado ya en alguno de los vídeos de la optimización para hacer fine tuning y para hacer el training de large language models. Y hoy he visto un tema que me ha parecido bastante interesante y lo quería compartir con vosotros. Se trata de una librería que desarrolla una técnica que no es que sea novedosa, pero es una técnica que se utiliza a la hora de almacenar los modelos en disco, en la persistencia de disco, y la han extendido para hacer inferencia. Y la gente que ha desarrollado esto ha creado una librería que se llama LLM y ellos han hecho pruebas y pueden, por lo que están comentando, hacer inferencia de modelos de hasta 70 billones de parámetros en una GPU de 4 GB de memoria. Y os vais a preguntar cómo, ahora os lo explicaré cómo hacen esto y cuáles son los pros y los cons de usar una tecnología como esta. Hay otras tecnologías, otras técnicas de optimizar el uso de memoria que ya las hemos comentado en alguno de los vídeos anteriores, como es la cuantización, que la cuantización, como bien sabéis, es reducir el memory footprint que tiene los datos, o sea, tanto los pesos como los vías que tenemos en un model preentrenado. Cuando los subimos a memoria, en vez de usar Float32, estamos usando o Float16 con el tipo de dato que reduce el memory footprint a la mitad, o el Brain Float16 que también reduce a la mitad, o el 8 bits o el 4 bits que lo reducen todavía más. El 8 bits lo reduce a 8 bits, a un byte, y el otro lo reduce a medio bit, el 4 bytes. Estas son unas técnicas que conocemos como cuantización y esto tiene un inconveniente que es el que se reduce precisión, porque al final estamos alterando, digamos, los pesos, los weights y las vías originales del modelo preentrenado, y bueno, hay una cierta pérdida de accuracy cuando se está haciendo la inferencia. Deciros que esto va orientado a la inferencia, no al fine tuning, que como sabéis también en el fine tuning podemos utilizar la cuantización y hacer un fine tuning de un modelo nuestro, ahí no hay esa pérdida. Ahí solo hay, como os digo, porque el mismo modelo que has hecho el fine tuning lo vas a utilizar para inferencia. Aquí estamos hablando de tomar un modelo que ya ha sido, que está preentrenado, o se ha hecho un fine tuning como el que vais a ver ahora, un lama 2, un mistral instrut, un mistral instrut 2, versión 2 o versión 1, y utilizando esta técnica, poderlo cargar en una memoria, perdón, en una GPU de bajo coste, la de tu propia máquina, como pueda ser la mía, con 4 Gbps, aunque hoy estéis viendo que estoy usando una T4, que en principio cabrá, pero bueno, vais a ver cómo no consume memoria. Y como veréis también, el objetivo es ver cómo hace el proceso y cómo pueden llegar a hacer esto con un modelo, porque al final se replica de un modelo, la misma técnica usada para un modelo pequeño, se replite para un modelo de mayor tamaño. Entonces, como os acordaréis de los vídeos que hemos hecho sobre este tema anteriormente, un billón de datos suele ocupar un, en Fluad 32, 4 billones de, o sea, 4 Gbps de memoria, o sea, esto nos valdría para, apenas con la GPU que tengo en casa, me valdría para hacer inferencia, que no valdría siquiera, porque otros se necesitan un poquito más de memoria para luego también darle cabida a la data. Pero bueno, en principio podemos decir que con Fluad 32 gastaríamos la memoria que tiene una GPU de 4 Gbps, en Fluad 32, en Fluad 16 nos sobrarían 2 Gbps aproximadamente, y utilizando otras técnicas de cuantización, pues podríamos, aunque con pérdida de accuracy, cargar el modelo y hacer inferencia. Lo que hace esta librería es algo diferente y se basa en el hecho de que cuando tú haces inferencia, como tú vas pasando el dato desde el input hasta la salida y le vas aplicando las sumas de matrices de cada capa, pues cada operación es independiente la de una capa a la de la siguiente, con lo cual el tener todas las capas en memoria, ya sea en la CPU o en la GPU, pues no tiene ningún sentido. O sea, en el training esto es imposible porque puedes hacer otras cosas, que las hemos visto también como es el model Sardin, pero tienes que tener todo el modelo a la vez cargado en memoria para poder hacer el cálculo porque el dato va a ir hacia adelante, o sea, en la fase de forward vas haciendo los cálculos y luego hay una fase de backward, en la cual pasas los gradients hacia atrás y calculas de nuevo los pesos. En el tema de training necesitas tener todo el modelo en memoria, sea en una GPU o en múltiples GPUs, cuando son modelos muy grandes, obviamente tienen que ser en múltiples GPUs, pero en la inferencia no necesitas tener a priori todo el modelo en la memoria. Puedes tener una capa o la mitad del modelo si quieres, hacer la inferencia hasta ese punto y luego descargar el modelo y cargar la otra parte y continuar. O sea, queda en memoria los pesos que te han calculado la primera parte del modelo y luego continúas con esos PES, con esos cálculos, como un input de la siguiente parte del modelo y haces el cálculo correspondiente a esa capa o a esas capas y te da un resultado. Si es final, lo retornas al usuario y lo pasas por el tokenizer y te da un resultado. Entonces, de eso se trata la técnica. Por eso pueden cargar modelos gigantescos en una GPU de tamaño pequeño, porque al final una capa, pues por más grande que sea, bueno, no va a llegar a ser... O sea, los modelos suelen crecer en tamaño de capas, por ejemplo, el modelo que vamos a ver ahora, uno de 7 billones, pues suele tener unas 30, 40, 40 layers. Modelos más grandes, pues tienen 80 hasta 120 o más layers. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? Pues como os digo, se carga una o menos... O sea, perdón, o más layers en la GPU, se hace la inferencia, se descargan esas layers, cargas las siguientes, haces otro paso de inferencia y sigues el proceso. ¿Desventaja? Pues obviamente que esto es muchísimo más lento. O sea, el modelo funciona, pero obviamente esto no es aplicable a un entorno de producción. Esto lo puedes usar en tu casa para hacer una prueba, mi opinión, ¿eh? Pero esto no lo puedes tú usar de momento, porque, claro, aquí estamos haciendo, lo primero, transferencias desde disco a memoria y luego a GPU y luego viceversa. O sea, y esto, como veréis también, luego tiene... O sea, esto es un modelo generativo y como bien sabéis, cada... en inferencia, cada paso de inferencia, vas a generar un token. Entonces, imagínate que quieres generar tres tokens. Entonces, vas a tener, si estás, se has hecho, si tienes tres capas en el modelo, que esto sería un modelo muy, muy pequeñito, pues lo que harías sería, cargarías la primera capa de memoria, harías la inferencia de la primera capa, la descargarías, cargas la segunda capa de memoria, haces la inferencia, la descargas, cargas la tercera capa en la memoria, haces inferencia, y este es el primer token. Ahora descargas la capa, la última capa, y vuelves a cargar la primera para hacer la inferencia del segundo token, y así hasta que llegues a las tres tokens, a los cinco tokens, a los cincuenta tokens. Como veis, el proceso es bastante lento, pero, como dicen los creadores del paper y de la librería, pues al final puedes hacer inferencia de un modelo larguísimo en una GPU de cuatro gigabits, y realmente se puede hacer. Entonces, bien, os voy a explicar, vamos a ver un ejemplo con un modelo más pequeño, porque la verdad es que se se pega un montón de tiempo. Para que veáis aquí un poco cómo he cargado ya, es un modelo de siete billones, no he querido bajar el de setenta, porque el de setenta te ocupa, esto es otra de las cosas, tenéis que tener disco duro preparado para, o storage preparado para almacenar el modelo, porque este modelo, como veis aquí, es un modelo de siete billones de parámetros y tiene un safe tensor de prácticamente diez gigabits de memoria y lo que ha hecho, perdón, esta no tiene uno, exactamente dos, en total tiene catorce gigabits de memoria de acuerdo, en disco, y esto pues lo que hace, como os estoy diciendo, lo que hace, si veis aquí, está almacenando en disco cada una de las layers del modelo, ¿vale? Hasta que llegamos a la treinta y uno, la de la normalización y la cabeza. En total, por lo que dice aquí, tiene treinta y cinco pasos, digamos que hay treinta y cinco capas por las que va a pasar nuestro dato. Entonces, lo que va a hacer en este modelo, como vais a ver ahora, le damos aquí al tokenizer y si veis aquí, lo está pasando por la primera capa y lo pasa, perdón, va a generar el primer token, si veis aquí, le estoy diciendo, le he pasado un input, que es cuál es la capital de Italia y lo pasamos por el tokenizer y lo pasamos por el tokenizer y ahora el modelo, le he pedido que me genere un máximo de diez tokens, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo, pues para generar diez tokens, me va a pasar, me va a cargar y descargar en la GPU diez veces los treinta y cinco trozos en los que ha dividido el modelo y los carga y los descarga desde el disco a la memoria. Entonces, el proceso, vamos, como veis aquí, esto va a llevarse un rato, si veis la memoria y la GPU, ni se mueve. Y ahora mueve, y como veis, estamos conectados a una T4 y esto, pues bueno, la verdad es que funciona, lo vais a ver ahora en un momento, voy a pararlo aquí hasta que lleguemos al final para que no estéis viendo todo esto, luego lo repasaremos. Podemos hablar aquí un momentito de cómo se carga, lo que han diseñado esta gente es un automodel, que es la misma función que tenemos en Hugging Face y bueno, le pasas el pad del modelo en Hugging Face. Estos son una serie de modelos, este es uno de los que tenía, podéis pasar un Lama 2, cualquiera de ellos. hay alguna cosilla que cambia de uno a otro pero todos lo sacan de Hugging Face y lo que han diseñado pues es un automodel y el típico From Pre-Trained que esto se conecta a Hugging Face Hub y lo descarga. Y pasándole el Profiling Mode y Qualtrue lo que hace es esto que hemos visto aquí, dividir el modelo en capas, serializarlas al disco, como veis lo pasa a vuestro disco, aunque esté usando aquí el Collab Pro, el Collab Pro te está consumiendo disco de tu desktop o de tu laptop porque hace una caché el Collab Pro en tu máquina. Y aparte luego también supongo que tendrás una suscripción o la básica o de algún modo a mira ya ha acabado. Si os fijáis aquí ha tardado dos minutos, nos ha tardado 1133 casi dos minutos, 1133 segundos. Sí, 1133 segundos y exactamente 1133 segundos y bueno y la respuesta no la da aquí. O sea, esto funcionar funciona, ¿no? Ahora podemos hacer una pregunta un poco más más larga o esto sería introducir un PROM más largo y una respuesta o sea, si ampliáramos el número de tokens generados pues esto como veis se multiplicaría. Ah, efectivamente lo que ha tardado son 1133 segundos en la generación de todo. Como veis el modelo funciona, podéis usarlo en una GPU doméstica pequeña, si queréis probar con el de 70 os dejaré también, bueno, podéis usar este, podéis usar también un lama de 70 billones, podéis usar aquí en la propia en el propio link de la librería os dice qué modelos podéis usar y cómo cargarlos podéis hacer con varios ejemplos, aquí tienen uno de 70 billones, de 13, de 20, los GPT desafortunadamente no se pueden hacer y lo dicho hay más de los que os viene aquí, podéis cargar como os digo cualquiera cualquiera de los que de los que tenéis disponibles ahí o casi todos lo único que ya os digo que con alguno hay que tener aparentemente no restricciones sino que hay que usar un pequeño truco para hacerlo pero en fin que el tema funciona lo único que como os digo esto de momento pues está un poco un poco lejos todavía de poderse utilizar en un sistema productivo pero para hacer pruebas quizás en los que no tenéis acceso o los que no tenemos acceso especialmente para un modelo de 70 billones pues esto es imposible probarlo en una GPU doméstica y si quiera probarlo en una GPU de una Hacienda con un Colaspro necesitas un clúster en la nube en cualquiera de ellas para que siquiera puedas cargarlo en memoria y tengo mis dudas de de cuáles de que de cuáles modelos podríamos incluso cargar en un clúster en un clúster bastante potente para poder hacer inferencia para daros una referencia solo que no hubiera el cuento de de lo que puede llegar a costar un 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 servidor con una cien mensualmente por ejemplo en Asur os cuesta unas unas seis mil libras por mes el el servidor con una sola GPU y en una sola GPU no cargaríamos el el modelo un modelo de setenta billones en fin eso es todo espero que os haya gustado es un tema interesante creía que me he encontrado con él recientemente y bueno me parecía me parecía interesante que lo que lo conocieras lo podéis hacer una prueba y bueno ahí de momento queda ahí como hablaba en otros vídeos anteriores aquí está investigando muchísima gente cómo se puede minimizar los tiempos tanto del training como de la inferencia las necesidades y costos de infraestructura que es un tema clave claro los modelos gigantescos pues están no están al alcance prácticamente de nadie y tampoco están al alcance de poder hacerse inferenciar en dispositivos en terminares telefónicos por ejemplo o temas similares aunque algunos claman como la gente de Gemini de Google que tienen modelos pequeñitos que tienen un rendimiento parecido al modelo grande de 1,7 trillones de parámetros y que corren en un smartphone bueno todas esas cosas son propaganda en mi opinión pero bueno esto está avanzando mucho lo sigo lo vuelvo a repetir hay mucha gente investigando este es el tipo que lo ha desarrollado tiene por ahí un paper también hay algunos papers similares también de otros que han hecho cosas similares con aproximaciones similares pero al final todas llevan el mismo principio el principio es el que os he explicado que no necesitas todo el modelo en memoria entonces al no necesitarlo como se dice pues no podéis podéis ahorraros el como se dice el tener parte del modelo en la GPU porque en principio el proceso del feed forward es secuencial vas de la de la de la input layer hasta la output layer entonces hasta que no recorre el dato toda toda la toda la red neuronal no se produce un primer token entonces de momento los accesos a disco en la jerarquía de memoria o en la jerarquía de acceso en los tiempos de acceso a las diferentes memorias en las cuales consideramos también la persistencia en disco pues estamos hablando que de de la de la del tiempo de acceso o del tiempo que se tarda en cargar un un gigabit en las en las mejores tecnologías estamos hablando de que puedan ser 4 gigabits por segundo pues si exactamente 4 gigabits por segundo pues daros cuenta de que si tenéis un modelo de de 80 este modelo tenía 14 gigabits entonces este modelo nos va a tardar mínimo que será más 3 con una de las mejores SSD que haya en el mercado nos va a tardar unos 4 segundos por por token entonces si vais a generar 10 tokens pues ahí tenéis los 40 hemos dicho 4 segundos si generáis 10 tokens pues 40 segundos si esto es aceptable bueno estamos hablando de un modelo de 7 billones si nos vamos a uno de 70 billones pues multiplicar por 10 y hacéis una suma tonta o una multiplicación tonta y estamos hablando de 400 segundos que eso son pues 6 minutos y pico es un tiempo bastante aceptable lo podéis hacer lo podéis probar pero de momento bueno creo que esto tiene esta técnica tiene tiene run to improve como se suele decir venga muchas gracias si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis venga un saludo hasta pronto